Las lluvias continúan azotando el austro y con ello se agravan los problemas de deslizamientos de tierra. Se torna crítica esta situación en diferentes lugares, tal es el caso de la zona de Chapacal, perteneciente al cantón Azogues. Alrededor de cuatro viviendas han desaparecido. Un número similar está en la misma situación y más de 20 viviendas presentan graves cuarteaduras. Se viene otro momento demasiado complejo para quienes habitamos en esta vía cuando la calle que está a la altura del estadio municipal está a punto de deslizarse, está cediendo constantemente el terreno. En cualquier instante aquello se va abajo y quienes tenemos vehículo y vivimos por esta zona no podremos ingresar ya que el ingreso, la entrada que está por la ciudadela del chofer se encuentra interrumpida como se puede ver en imágenes. Hace aproximadamente un mes se realizó una serie de trabajos, pero no han solucionado este problema que se agrava cada vez. Los habitantes de la zona han decidido sellar las cuarteaduras de sus viviendas para que no filtre el agua de las lluvias, sin embargo continúa cuarteándose sus inmuebles. Esto más o menos es ya de un mes y medio que se me fue la casita, esto viene desde hace tiempo ya, ya se viene siquiera de unos cuatro o cinco años. Pero en cambio los señores de autoridad no vienen a hacer nada, a abrir la quebrada a ver en qué mismo está la falla, en qué mismo está. Solo oímos que la quebrada está hecha una casa al medio, la quebrada ha hecho una casa, no sabemos más. Pero lo cierto es que viene acabando hecha la casa de acá, del señor coronel de acá atrás, también se echa todo al suelo. Preocupa esta situación porque al momento el sector está casi incomunicado. Existe un puente de madera realizado por los mismos moradores. Cuentan que han existido accidentes que gracias a Dios no han sido lamentables. Se espera que las instituciones aúnen esfuerzos para ayudar a estos ciudadanos que están viendo desaparecer el trabajo de toda su vida. Antes de ver el puente que hicimos nosotros mismos, nos ofrecieron hacer un puente según ellos con madera, pero realmente dando gracias a Dios. Nosotros teníamos tablas así. Los propios moradores tomaron la iniciativa. Sí, incluso ya caeron unas cuatro o cinco personas que fueron al suelo. Y realmente hasta el día de hoy ni siquiera vienen a decirle, oiga, vamos a hacer esto. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.